Bueno, continuamos, ahora nos vamos a meter prácticamente en territorio hostil. ¿Qué es lo que es territorio hostil en Malga? Donde está toda la gente, la bulla, la bulla, la bulla de la buena. Mirá cómo está la cosa por delante, eh. Mirá, mirá, mirá. Y ahora vamos a entrar por ahí, justamente en la plaza Unzibay, que es donde lo tenemos justamente detrás nuestra. Ahí lo tenéis. Algo pasará. Vámonos para adelante. Escúchame, escúchame, que tenemos aquí hasta un torero. ¿Y yo? ¿Tú qué eres, torero de los buenos o de los malos? De los buenos. ¿De los buenos? A cinco. ¿Ha cortado mucho orejo o qué? Conpruebalo. ¿Y Ramos? Ahí va. ¡Adi, maestro! Ramos, te lo meto conpruebo. ¿Dónde eres? De Jaén. ¿De Jaén, señores? Despedida de sortero, ¿no? Despedida de sortero. ¿Cuándo te casas? El 12 de septiembre. Enamorado de mi esperanza. Eso es el cojones, pichito. ¿Verdad? ¡Aquíbalo! Ahí va. Seguimos. Feria de Málaga. Todos los esquísmos para adelante. Algo pasará. Vamos en dirección al arco de entrada. Últimos vídeos de la Feria de Málaga. Aquí en el canal S.D. Fernández. Mirad cómo sigue la Feria de Málaga. Ahí estás Arturo. Última... Últimos vídeos de la Feria de Málaga. Mira, 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 mira. Mira cómo está. La Feria de Málaga, tío. Es increíble, tío. Prácticamente ya terminando lo que es la Feria de Día, pero la gente dándolo todo cuando ya prácticamente nos estamos quedando ya sin horas, señores. Vámonos, vámonos, que nos vamos. Ya estamos aquí. Plaza Uncibai, señores. Plaza Uncibai. Prácticamente ya a las nueve y media, diez de la noche. Diez de la noche. Y mirad cómo está la Plaza Uncibai, ¿eh? Vamos a un planeo genérico. Mira, 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 mira. Planeo genérico de la Plaza Uncibai completamente llena. Y nosotros vamos para adelante. Algo pasará, señores. Algo pasará porque vamos en dirección buscando ya el arco de entrada para poner punto y final lo que es la Feria de Día aquí en Málaga, ¿eh? Punto y final a la Feria de Día. Hay que ver, hay que ver, ¿eh? Hay que ver lo impresionante que me ha pasado este año en la Feria de Día, ¿eh? Ha sido prácticamente increíble. Una experiencia única aquí en la Plaza Uncibai. Señores, seguimos. Dirección hacia abajo, ¿eh? Buscando el arco de entrada. Si os gusta el video, suscribirse. Selece Fernández y comentar hacia abajo. ¿Vale, pichita? Venga, vámonos, que nos vamos. No, 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 no ¡Gracias!